Yo soy una persona apolítica, soy artista y colaboro tanto, colaboré tanto con mi Aja como ahora con Vivas y con Caballas o con quien otro partido, me da igual, con el PSOE, con quien sea. Siempre y cuando que tengan por delante la voluntad y el pensamiento de beneficiar a mi pueblo. Entonces me vuelco, con cualquiera. Entonces yo le diría a todos ellos que no se contagien de ese mundillo de la pelea, de la rencilla, de las crispaciones, sino que se sientan en familia, que esto es una familia, que somos como hermanos y hermanas. Que cada uno piense que si no estás de acuerdo contigo, pues tengo estas otras ideas y vamos a tratar de que todo de una manera u otra funcione, que las discrepancias no sirven para nada, que los conflictos alejan, que las enemistades crean una energía negativa, que lo mejor es que seamos una familia, que todo tiene solución. Yo pienso que la solución está antes que el problema.